1, 2, 3, 4... Hoy es domingo 25 de octubre del 2020. Seguimos con esta pandemia. Los saludos de la ciudad de Denver, Colorado, donde el día de hoy tenemos una tormenta de nieve. Estamos a menos 10 grados centígrados y así por mi ventana se puede ver la nieve. Se pueden ver un poquito la nieve que está cayendo. Y bueno, pues ya era hora de que hiciera yo este podcast. Este podcast es uno que desde hace meses que le tengo ganas. Que se llama La Última Milla. Y es un poco complejo y un poco abstracto hablar de esto. Y la razón por la que me decidí hablar de esto es porque hace unos meses Me tomé unas vacaciones en el sur oeste de aquí de Colorado, en los Estados Unidos. Y bueno, pues se nos ocurrió a mi esposa y yo hacer una caminata. Una caminata en uno de los parques de ahí de la ciudad donde estábamos. Y bueno, pues empezamos un poco tarde. Empezamos como a las 10 de la mañana. Y a las 10 de la mañana ya el calor está pues picocito, ¿no? Entonces uno tiene que prepararse muy bien para lo que es este calorcito. Y bueno, empezamos. Y como algunos sabrán, los que ven las noticias internacionales, Que es que aquí en Colorado, pues ha habido uno de los más grandes incendios De toda la historia de Colorado. Entonces, creanlo o no, hay veces que hay una nube gigantesca de humo Que no permite que pasen los rayos solares. Entonces, a las 10 de la mañana, pues decidimos irnos a esta caminata. Y había varias opciones. Había unas de 10 kilómetros, de 20 kilómetros, no sé qué. Entonces decidimos hacer una de 8 a 10 kilómetros. Porque pues no queríamos hacer una de 20 kilómetros. Sobre todo porque no nos habíamos preparado muy bien. Entonces, cuando hicimos esa caminata sin saber, pues siempre tratamos de hacer caminatas nuevas. Las primeras millas fueron, pues padres, ¿no? Vas caminando, vas conociendo, tienes la energía de la mañana, acabas de desayunar y así y así. Pero ya después de un rato nos sacamos el agua. Nos sacamos el agua y la cobertura del sol que había debido al humo dejó de estar. Se limpió el aire, el humo se fue y el sol estaba en todo lo que radiaba. Y así estuvimos, seguimos caminando, aunque estaba muy bonito el terreno, muy bonito todo lo que se veía. Pues nos cansamos. Y llegamos a un momento donde ya llegamos a la última parte del trayecto. Porque se suponía que esto era un trayecto tipo circular. En el cual sales de un lado y llegas en el otro. Pero no es más que un círculo. Y ya llegamos a un letrero que decía que faltaba una milla para llegar a donde estaba estacionado nuestro auto. Esa milla, señoras y señores, me costó tanto trabajo. Tanto trabajo que decidí hacer un podcast acerca de la última milla. Porque en ese momento cuando no tienes agua. Cuando estás cansado. Cuando el sol te está pegando con todo lo fuerte. Dices, oye, pero si caminé una, dos, tres, cuatro millas y ni la sentí. Y luego ya que estoy caminando hasta último ya para llegar al carro. ¿Por qué se me hace tan pesada? ¿Por qué se me hace tan difícil? Y es que así es la vida, ¿no? O sea, ustedes se dan cuenta que por ejemplo. Los últimos semestres del bachillerato son más pesados. Los últimos semestres de la universidad son más pesados. Y casi siempre que hacemos algo. La última parte se hace un poco más complicada. Quizás algunos van a la universidad. Y al final de los últimos semestres. Pues ya están cansados. Ya quizás la materia está más fácil. Quizás llevan menos materias. Y aún así se sienten cansadísimos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, este es el síndrome de la última milla. Que uno ya está cansado. Y que aunque sea la misma distancia. La falta de preparación. La falta de disciplina. Y la falta de lo que le llaman en México. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen? A la... A la endurance. La falta de perseverancia. Nos empieza a pegar. Entonces, ¿cómo le hacemos en nuestras vidas? Para que la primera milla y la última no tengan tanta discrepancia en el cómo se siente. Porque estamos de acuerdo que si vamos siempre a querer hacer una caminata o una carrera o cualquier cosa que se les ocurra y al final nos estamos muriendo, pues en una de esas no vamos a sobrevivir. Entonces, debemos estar preparados para afrontar la última milla tal como afrontamos la primera. ¿Y cómo es que hacemos esto? Bueno, pues vamos a hablar de eso. El número, el primer punto para hacer esto es la preparación. ¿Por qué? Porque a mí esa última milla, aunque fue muy difícil de caminar, la verdad es que fue muy difícil de caminar por varias situaciones. Uno, por haber empezado tarde o por haber escogido un horario en el cual el sol está pegando en lo más fuerte. ¿Ok? Primer error, no me preparé. Debí haber escogido otro tiempo, más temprano o mucho más tarde donde el calor no esté tan pesado. Porque para cualquier situación que nosotros hacemos en nuestras vidas, a veces ni siquiera queremos empezar algo. Y cuando lo empezamos, ni siquiera pensamos en el momento ideal para empezarlo. Porque pasamos tanto tiempo dándole vueltas y vueltas y vueltas, que cuando al fin nos decidimos hacer algo, nada más nos aventamos a ciegas. ¿A poco no? ¿A cuánto de nosotros a veces le damos tantas vueltas a las cosas, que no las hacemos y no las hacemos y un día nos decidimos hacerlas sin pensarlo? Y en ese momento es cuando las cosas se vuelven más difíciles. Eso me pasó a mí. Luego, hacer asunciones, ¿es esa la palabra o no es esa la palabra? O asumir cosas que realmente no sabemos. En mi caso, yo asumí que la cobertura del humo iba a estar por muchas horas. Y la verdad es que no duró ni la mitad del camino. ¿Cuántas veces, cuando hacemos algo, hacemos estas asunciones, de que algo va a pasar sin ni siquiera hacer un poco de investigación? Ponemos nuestra propia empresa y decimos, ay, si nos va a ir bien, fulanito de tal me va a comprar, fulanito de tal me va a ayudar. Y la realidad es que no tenemos contratos firmados, no tenemos nada. Hacemos muchísimas cosas con asunciones. ¿Cuántos no nos ha pasado? Y es lo que me pasó a mí. Y luego, aparte de esta mala preparación, ni siquiera sé cuánto necesito para terminar esta trayectoria. Llámese lo que quieran, ¿no? ¿Cuánto necesito para terminar mi carrera? ¿Cuánto necesito de dinero? ¿Cuánto necesito de preparación? ¿Cuánto necesito de empuje? ¿O cuánto dinero necesito de inversión para hacer esta empresa? ¿Cuánto? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? En mi caso fue el agua. Llevamos solamente dos litros de agua cada uno para cinco millas, lo cual no nos alcanzó. En las últimas dos millas nos las pasamos sin agua. Y cuando te está pegando el sol directo y estás caminando, la cantidad de líquidos que tu cuerpo empieza a quemar es mucho más grande. Lo cual hace que tú te sientas peor. Igual en una empresa. Si no calculas cuánto dinero necesitas para que tu empresa se mantenga a flote por determinado tiempo, al final, cuando se te esté acabando el dinero, y quizás ya vayas a llegar al final, llámese un contrato que te van a dar, que te va a ayudar a levantar la empresa, pues vas a sentir que te ahogas. ¿No? ¿O qué es lo que está pasando en la escuela? De que si de repente ya te estás ahogando, ya sabes que en el último semestre, pues ya tenías que haber buscado un trabajo, tenías que haber investigado dónde ibas a trabajar, y te estás ahogando porque no planeaste bien. ¿Cuántas de estas cosas no nos pasan seguido? Yo les pregunto. Pero incluso cuando lleguemos a prepararnos, e incluso cuando lleguemos a ser muy buenos, a hacer sentir que esta milla uno, milla dos, sepan casi iguales, o se sientan casi iguales, ustedes van a seguir creciendo. Porque eso es lo que yo deseo para todos ustedes, que todos ustedes sigan creciendo. Y en la medida en que sigan creciendo, compañeros, esas millas se van a ir alargando. Y siempre va a existir esa última milla. Porque quizás si hoy estoy caminando cinco millas, y de la cuatro a la cinco se me hace pesado, conforme me voy preparando, conforme voy agarrando disciplina, quizás ya no hago cinco, quizás hago seis. Y si acaso de la cuatro a la cinco ya no me sabía tan mal, ahora tengo que prepararme para la cinco a la seis. Entonces, por favor, tienen dos cosas que hacer. Una, prepararse para las cosas que están pasando. Pero también prepararse de una manera en que ustedes creen un callo y una disciplina para ir creciendo cada vez, para irse afrontando a metas mucho más largas. Lo que yo le llamo el entrenamiento. Ok, porque si el día de hoy corren diez kilómetros, quizás mañana van a correr quince o veinte. Y cada vez se va a ir agrandando. Y si hoy terminaron el bachillerato, mañana van a terminar la universidad. Y pasado van a terminar la maestría. ¿Cómo es que ustedes se preparan? ¿Y cómo es que tienen esa disciplina para seguir creciendo? Porque después de la escuela sigue el trabajo. Y si no echaron a perder en la escuela, y si no aprendieron a tomar callo en la escuela, a la hora de estar en el trabajo va a ser mucho más difícil. Porque cada meta que tenemos debe de crecer. Porque siempre debemos de crecer como individuos y debemos estar moviéndonos hacia la siguiente meta. Como siempre he dicho en mi libro, busca héroes que son inmediatos. Ya tienes una meta pequeña, la cumples a la que sigue, y a la que sigue, y a la que sigue, y vas creciendo. Entonces esta última milla va a estar ahí siempre con ustedes. Entonces hay que saber cómo manejar esa última milla. Y cómo es que nos preparamos cada vez mejor. Porque la trayectoria no culmina solo con esa actividad, sino que representa un esfuerzo siempre mayor. Y cada vez debemos de estar más preparados para cualquier cosa que nos pase. Si nos caemos, hay que volvernos a levantarnos. Porque te vas a caer menos veces cuantas más veces te caigas. Aunque parece incruente. Entonces, caete muchísimas veces y levántate muchísimas más. Y pronto te vas a caer menos y pronto te vas a levantar más rápido. Les mando un saludo. Este fue un pequeño podcast porque tenía ganas de hablar de esta última milla. Espero que estén muy bien. Espero que se estén cuidando mucho. Y les mando un saludo. Mi nombre es Rafael Hernández. Si tienen algún comentario o algo de los cuales gustaría que platicáramos, mándenme un correo a me.rafahernández.org O visítenme en mis redes sociales como RafaBlazer con Z en cualquier red social. Y en Facebook como Rafael H. Zurita. Nos vemos y que tengan muy buena semana. Tranquility Base here. The Eagle has landed.